¡Suscríbete al canal! ¿El combate? Bueno, la partida Roy contra Bowser Lo habíamos visto antes Lo que ha diferenciado es que ha cambiado la skin El poder de la skin, en verdad Me gusta mucho esa skin, por cierto Está todo random, la verdad, pero bueno Para gustos colores Eh... Acaba de meter, literalmente, un downer de 20% 80% Estoy escuchando de fondo pique y falla Un hijo de puta Atento Uy La verdad es que el left trap con... No le pego justo la hitbox con ahí, pero bueno La verdad es que... Uy, madre mía Con dos cojones, o sea... Creo que eso casi, no sé si era true, la verdad Pero era bastante milimétrico Dos, doble fade Uy, estaba buscando ahí el bucket Ehh... 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 Damthro... Ok... No le pego con la parte buena del láper ahí Que se fue puneseado, así que... Toma... Uy... La verdad es que cuando está jugando con Roy contra Bowser Tienes que buscarle a Terri todo el día en el borde Porque... Es verdad que tiene buenas opciones Porque ya tampoco cobre todo el mapa, literalmente Pero claro... Si te quedas espargando el... O sea, puedes coger algo bien, vaya Ok... Muy buena esta Ya... Ehh... A ti... Uy... Casi... Le mete un puño en la cara y lo mata Apa stock... Bueno, no Apa stock, pero... Casi básicamente Ok... Fair... Ok no... Le mete el fuego... Y vale... Uy... Se ha muerto... No lo había visto claro porque perdió el salto justo, eh Bueno, no lo perdió, lo echó sin querer Vale... Vale, viene bien Pua porque estaba prácticamente prácticamente una stock arriba Pero bueno, es cierto Le pasen los mejores... Ehh... Se движет un esmasmo así Ok, vale... Supongo que es wold Eh... Se ha pillado otra hara literalmente Bien, eh... a ver... Es teniendo casi una stock de ventaja Así que bueno... Ah, vamos, estamos así. Igualmente sigue ganando, pero bueno. Rey, das attack, muy puneseable. Realmente creo que es muy bueno. No puede ser. Sí, bueno, lo matas, eh. Vale, sí, perfecto. No, no pasa nada. El limit crosslast, pero... Sí. Ah, en verdad, el... Nah. Voy a ser un personaje muy picante, porque... Si voy a ser saber lo que vas a hacer, te pierdes directamente. En este caso, te vas a intentar forzar siempre a... Ah, bueno, por el escudo, y luego vas a escucharte, eh. Ah, vale, no sabía. Futuro va por Shihard. Algo a tener en cuenta. ¿El qué? Los pronombres de Shihard, si no Shihard. Algo a tener en cuenta. No lo hemos tenido en cuenta. O sea, Futuro es ella. ¿Dónde está? ¿Dónde te pones eso? Eh, lo pone aquí en el chat. Eh, David nos ha hecho la aclaración. Gracias, David. Vale, en plan... Ok, vale. Yo intentaré. Pero también te digo que me ha salido solo, en plan... Sí, sí, a ver. Al no saber... Sin mala bronca, vaya. Al no saberlo, es lo normal. Pero, bueno, vamos, Futuro, ella. Eh, que ha ganado el primer game. Y no voy a decir que lo haya hecho en plan de forma solvente, pero lo ha hecho... Lo ha hecho. Bien. Está suicidado. Pero... Y aún ese lo ha hecho de una forma excelente en la jugadora de Arroy. Y de momento lo sigue... La... Lo siga... Lo siga... Lo siga... Lo siga haciendo... Lo sigue haciendo bien, básicamente. Eh... Oye... Se pone ahí a buscar literalmente... Ok, muy buena. Buen side B. No sé si ha hecho side B directo o ha hecho un B-reverse del side B o esto, pero... Ha hecho un B-reverse. Y ha sido excelente. Y ahí ha metido... Es el Jappa Bucker excelente. Solo 18% en la primera stop. Muy bien jugado. Además que... Tone City es un... Es un escenario muy bueno para el Toys. Y duro que lo está jugando... Pero... En este primer game. En este segundo game, digo. Estaba viendo que iba a buscar... Que... Ahí va. Que un peda de cagal. Ahí va. 71% ya en la segunda stop. Sí, ya. Definitivamente muerto. Porque gastó el salto. No logró caer en la plataforma. Que haga lo que estaba. Un numerito. Ya era... 3-0 con 65%. Que esto Roy se lo suma en dos segundos, básicamente. Sí. Uff. Se conectaba ese Jappa. Está buscando... All the smoke, ¿no? Está buscando el humo, la verdad. Sí. Está buscando... Muchas cosas traviesas. Si turo en este sitio. Pero... Hablando de cosas traviesas... Es... El Nair. Que es true, literalmente. Bueno, depende como te pegue. Pero así es true. El Nair de Bowser... El Nair de Bowser... El Nair de Bowser... Uy. Demasiado optimista eso, la verdad. Pero el Nair de Bowser... Oh, dérme, cabrón. El Nair de Bowser... El Nair de Bowser... Compea bastante. Y mete 40% si te lo comes. El Nair de Bowser... El Nair de Bowser... El Nair de Bowser... Pero eso... Odio cuando pasa eso... Porque no sé si es... Es que le ha pegado... Porque... O porque le ha pegado... Porque efectivamente... No sé. Lo único que sé... Es que si turo es buenísimo. Si turo es buenísimo... No hay nada más... La verdad... La jugaba bien... Si... Una más... De hecho... Como comentan en el chat... Una más para Situro... Y... Ya ganaría... La gran final... Cambia la skin... La skin de Royce... Está muy guapa la fe... Todas las skins de Royce... Son excelentes... Aunque... A ver... A la gente no le puede gustar... Porque... El color del fuego... Con eso... A lo mejor... Es que el pelo rojo ese... Está guay... Está clean... Y... Una vez más... Eh... No... No ha habido el Razer... Y no creo que que lo haya... Pero bueno... Hombre... Si... Si turo es igual sin Switch pero.. Eeeh... Ah no... Si turo es... Ah no... Si... Ah vale entonces iba A hallar... Si, si... Si... Le ha pegado ahi... Me ha pegado ahi... Muy picante... Y turo está jugando... Excelente... Oh! Uhhh... Uy... Hasta luego, que vaya con dios mío hombre. Las tramas de las en tu plataforma de Tarnan City, ya están sin tu F-mask. Muy buen tech para seguirse. Ok, ya va a querer hacia el otro lado. Eso no mata. Pero bueno, 100% ya ahora, básicamente cualquier movimiento. Uy, uy, está muy intenso ahí. Pero puedo decir que Nomenico se está radiando eso cuando está en la plataforma esa y no lo extraen. Tarnan City es definitivamente un escalario místico. Uy, ¿cómo puede ser? Por un momento es que hacer doble fútbol tú. Ok, vale, le he pegado con la parte débil. Counter, ¿no? No, no, no tenía salto. Ah, vale, perdón, no me di cuenta. Y bueno, una metación triste, stop. No, no tiene salto. Ah. Ayy, creo que es tu voz justista. Lo he pegado, eh. Tal vez, tal vez. ¿Quieres el alcohol? No, no, no. Hace el típico comentario. ¿Sabes que literalmente Poison en francés es veneno pero Poison con una S es scout? Para que tengas la relación De aquí nadie se va con un dato curioso Menos mal que se toque el mate vosotros Amiga date cuenta, va a haber el reset La Diabla Hombre, yo no veo el reset pasando en este momento No, no, si No, no, si No, si, 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 claro que va a pasar que el reset Tuviste eso, pero tenia el escudo El agarre de los ordis Fue una puta mierda macho Lo tenia en la cara y no lo agarraba A paraplefico A paraplefico El escudo como tal No cuenta como Claro, no cuenta como esto va a pasar Si cuenta como Si, si Ya Turo ha jugado excelente Es muy yummy es Ha sido hermoso Ya, antes es más claro... También podemos decir que ha sido jugando en Town of City un escenario excelente para Roy Pero Eso no quita lo bien que ha jugado Situro Ahora es otra vez 3 contra 3 5 contra 5 Si Ya es gran final reset Situro contra Numeritos Y bueno, es un malvado pick Un escenario digamos un poco más neutral Por cierto, Amai va junto Al se ha cambiado la scale se ha puesto la default Yo creo que la mejor... Buen nerf, buen backer Pero Sfer logra cortar un poco el momentum de Situro El combo Ya soy sincero creo que Por amigos numeritos Es que iba a decir que debería buscar más side piece Debería de forzar más a nuestra amiga Eso ha sido mi simple totalmente Ha sido Dash a Town Eso no lo sé nadie Debería de buscar más... Forzar a nuestra compañera amiga deseada El grande titán Roy A hacer más el escudo Para poder conseguir más side piece Básicamente Y así cortar a tener el mindset Muy bien ahí Muy bien vistos por proteger Situro Para evitar... No, a ti Los infarment banjos de la Renfe Bueno es Raul B Que consigue rasgar un 20% del juego De momento va ganando Un poco... Tío 130 Bousers la verdad Es un día normal en el purro Básicamente para Bouser Es más... Claro que sí Buen nerf, otro nerf Barras, barras Y ahora el problema es que Si efectivamente Bouser está a 57% Y... Ahora mismo va ganando Bouser Si, va ganando Bouser definitivamente Ahora la van a nivel Ahora está un poco a nivel Tío, se está levantando todo el día literalmente Nada, que lo pueden decir Porque tampoco puede ser mejor Pero literalmente se está levantando todo el día ¿Ves? Ahí lo castiga ya Pero se está levantando todo el día de la... Aquí vale Buen Servi Es que no tiene muchas opciones La mejor opción de Bouser es el que tapa a half Y es muy imponenciable El Servi... Que el Servi de Raul mate a Bouser como a 100% Me parece un poco criminal Pero... Es el juego que tenemos Mapa más que mi Es ridículo Tío, eso... Sí, le llaman los tapas Realmente... Bueno, sí, es que sí Aunque... Bueno... Tengo que decir que técnicamente le hace más daño de escudo el Limit Croslash Pero claro... El... El... Ah, vale Lo he murido ¿Cómo que no? Fijo que hay El... El... El de Bouser Ok... Ok... Así es Y... Uh... Muy buen espacio por parte de Situro para... Para conectar un Smash Y llevarse... La última stock de... Pero claro... Pero los Smashers se pueden cargar Así que técnicamente se podrían matar Pero que... Ahora... En este Grand Binance va en 4-0 Me vas a decir tú que técnicamente me estás diciendo que... Donkey Kong tiene manos en los pies, está entendido A ver si se va a hacer un kick total con Roy Bueno, y DB Kong también Está... 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 Pero... Que con... Tiene manos en los pies... O sea... Que sus pies... Son manos... ¿Sabes? Claro... Buscamos la anatomía de los gorilas y lo buscamos a ver... ¿Sabes? Claro, pero... La diferencia que me he parado a pensar y me decías que podías agarrar cosas con el de los gorilas... Pero... Yo también lo puedo hacer, ¿Sabes? Si... Turo... Contra el numerito... Bueno... Oper... Per... 38% Yo también lo he intentado hacer, pero yo también puedo agarrar un plátano, ¿Sabes? Con mi pie... Bueno, vi por parte de Situro para quitarse numeritos encima... 67% ya en la... En la... En la top de numeritos... En fin, bueno... El número... Nuestro... Situro... Bueno... Nuestra Situro... Pero iba a decir que tiene... Tiene... 34 de... O sea... 33... What the... Uh... Sí, claro... Ha clasheado con el Dauntil... Y bueno... Han pasado esas cosas... Buen punis... Estaría muerto aquí... Buen trifteo... Buen trifteo... Buen trifteo... Se va a ca... Te ha pegado la cola, literalmente... F-Tilted... No lo voy a conectar... Estaría muerto aquí... Buena recovery... Muy buena recovery... La gente piensa que simplemente lo mismo... Tiene que spamear la B... Para llegar más lejos... Pero de hecho... Puedes... Simplemente... Dejar la spamear... Y perderse un poco de alto de eso... O sea... No es nivel... Bueno... Pero es como cuando... No... Si... 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 Tenías como... Mucha más... Muchas veces... Verás... Pero puedes simplemente... Parar... Y luego... Pillar otra vez... 150... Bueno... Normalmente... Tiene que ser... Vale... No... Si... Ya está... Iba a decir que normalmente... 250 es el que está... Un ser... Muy bien visto por parte de Cicero... Paciencia... Para... Espera que se da uner... Y... Simplemente castigarlo... Buena... Eso iba a decir mucho... Que ya tenía muchas oportunidades... Para hacer ya... Es más... Pero bueno... Ha perdonado... Cicero que se lo ha visto... Desde... No sé... Desde Game 2... No... Creo que incluso... Desde Game 1... En Tondo City... Jugando de una forma... Totalmente... Excelente... Nada... Es que Bowser está jodido... Cuando está en el... Realmente... Yo por la misma que te cuento... Roy... Está medio cool... Cadena de... Cadena de esto... Uff... 54%... Yo literalmente... A través de States... Otra vez... Y ha fallado... El castigo con el upper... Si no... Habría continuado... El agarre... El agarre... El agarre... El agarre de... El Spas 4 era muy bueno... Era un buen personaje... Que tenía un buen... Juego de agarre... Pero... Este juego... No lo han hecho más... Para que sea... No lo voy a conectar... Lamentable... ¿Qué? No lo voy a conectar... El downer... Por lo que iba... Yo muy bien... El salto... A Bucket... Tengo un numerito para evitarlo... Yo estoy viendo unas... Muy raras... Aquí... ¡Fueron! ¡Muy buen tío! Por parte de numeritos... Buen jab... Para sacarlo del stage... Para sacarla del stage... Para dar la chitur... Si... Está muerto... Si... Esto sigue... No... Yo creo que con uppress... También estaba muerto... Nada... Esto siniestro... Nada... ¿Qué por ahí? ¿Qué por ahí? Pero... Bueno pues... Está bueno... Hirtiamos una partida... Eh... No... Se está haciendo... La run milagre... La run del set... O sea... No... Pero lo digo en este juego ahora... Hasta que Gali... Ya ganó el 5-0... Sí... Pero lo digo en este set... Va 5-0... Ah... Pues está camino a hacer el 5-0... Y bueno... Queremos a ver si puede Bowser... Es que... No voy a decir que es mala match... Bueno... Definitivamente buena buena no va a ser... Pero digo Bowser contra Roy... No Roy contra... Rob... ¿Sabes? No, no, no... Muy buen parry... Esto... Ha hecho el parry... Es que... Es que... Es que... Está en la zona... No... Si... Ya... Uy... Hay que cerrar el estadio... Esto lo hacen los magos... Bueno... Las magas en este caso... Sí... Hay que cerrar el estadio... Eso es una calentada histórica... Es una... Es una... Es una... Ya te está haciendo efecto la cerveza... Eh... Uff... Muy bien esperado... Muy bien esperado por parte del Situro... ¿Ese backer que lo va a matar? No... No lo va a matar... Desde el centro del escenario... No va a matar... Eh... Uff... Buena recuperación por parte del Situro... No logra bajar... Buen OPI por parte del numeritos... El OPI no logra recuperarse correctamente... Ese es el skill que ha hecho maravilla... Para numeritos en este torneo... Bien esperado por parte del Situro... No termina el Situro... Porque sabía que no iba a conectar... Pero... Básicamente... Una stock entera de ventaja... Antes dije que literalmente... Nuestro amigo numeritos estaba... Eh... Saliendo de la... Uff... Pero es que los spots... Los han hecho maravillas... Estaba saliendo mucho de la late... Simplemente levantándose... Y ahora está haciéndolo... Pero saldó por arriba... Y ahora... Muy buena... Es que es una mejor opción que tiene Bullse... Y es una puta mierda... Porque se trata... Ok vale... Bueno... Un fugito... Pero aún así... Había un stock de ventaja... Poco en cierto por parte del Situro... Uff... Que buena... Pero los Sparris... Los Sparris... Si Situro está... No sé si le iba a pegar... O sea... La parte de la zona expansión... No sé si le iba a pegar... Si... Pero... Si Situro estaba jugando... Increible... Tiene unos Sparris de locos... De locos... Uy... Esa es más... Que... Si fuese Situro... Hubiese matado... Creo yo... Pero... Erró... Es increíble... Lo que está haciendo Situro ahora... Casi le pega eh... Si... Buen servir por parte de numeritos... Para tratar de quitarle... Estas topas Situro... Tratar de tener... Van ganando... Pero... Es un personaje... El día del oficio... Yo creo que... Cuando juegas... Con Bowser... Empiezan normalmente... Con... 60%... De los combos... Bien Situro ahí... Teniendo total paciencia... Lo ha jugado muy bien con los saltos... Esperando su... Estaba amaseando el upteal... Eh... Para esperar su landing... Pero no lo ha hecho... Está pillado... Wender por parte de numeritos... Le ha metido 26 con el Nier... By the way... 100% por parte de numeritos... Este... ¿Por qué está haciendo la próxima? Y... ¡Uff! Buena leída de Situro... 3... 0... En la Reset... De Grand Finals... Situro es el ganador... Un 6-0 directamente... Situro es el ganador... Del Cestic Master... 29... ¿Quién me refiero a la ganada? Situro es la ganadora... Corrido... Del Cestic Master... 29... ¡A voy!